Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing que tenemos para ustedes, es enorme, aquí es una sorpresa para todos los cientos y miles de personas que están en el foro. ¿Cómo están? Es uno nada más, pero este, el George se muere de curiosidad de qué es esto. Dice que es un bote de palomitas, dice que es un enano, dice que realmente no sabe qué es, pero bueno, es una pista. Ah, te voy a dar una pista, a ver si la adivinas. Es un arma, ¿adivinará? ¡Corre tiempo! Una bazooka, no. Una metralleta, no. Un chorro de bombas. ¿Un chorro de bombas? Tampoco, amiguito. Allí en casita ya adivinaron. Ah, sí, pero por ejemplo, Alexis, ojitos de huevo, ese güey no sabe, no sabe hasta que yo les diga. Como el del Hobbit de allá, ya te estás acercando un poquito. Y está cabrón, güey, porque no sé cómo le, o sea, sí se la tuvieron que ingeniar para poderlo mandar a envío. Porque sí está difícil, ¿no? Esto te lo cobran, en los aeropuertos, ¿cómo te lo hacen de pedo? Esto es lo que le llaman un volumen irregular, ¿no? Algo así. Dimensiones irregulares pagan multa. Y esto está hecho, esto está envuelto como con dos cajas, ¿no? Y yo abriéndolo con un destapacorchos. Algún día. El punto es que esta cosita, o esta cosota, es algo que quería tener en mi colección desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todas las versiones que veía eran sumamente infantiles. Eran electrónicas, no eran proporcionales, no tenían las dimensiones que yo había visto en la película. Señoras y señores, con ustedes. El Stormbreaker de Thor en Avengers. Sí, ¿a poco no has visto que todos son super chafas? Todos son super chafas, esperemos que no me decepcione. Malditas espadas de Deadpool. Esperemos que no me decepcione, pero el punto es que todas las versiones que yo había visto eran como para niños, para juguetes. Obviamente, pues obviamente está dirigido para ellos. Es el Stormbreaker que sacó el hijo de Odín en la película de Avengers. Tanto en la de Endgame como en la de Infinity War. Las dos lo usa. De hecho, ya le gusta más. Y en Endgame le pasa el mazo al Capitán América. Dice, tú el chiquito. El punto es que no lo encontraba en ninguna parte hasta que el mundo se encargó de poner en mi camino a una persona que los fabrica. Y que te los vende como si fuera algo como una réplica exacta de lo que vimos en aquella película. De entrada es todo un laberinto para abrirlo. Parece como caja de mago. Miren. De entrada le gusta hacer un chingo de basura. Mira, hasta le pusieron unas tuercas. Todo esto se deriva después de la película Thor Ragnarok que conoce a su hermana que se llama Gela. A su hermana O'Hace que le rompió su martillo. Entonces después de eso se fue con un enano gigante, así como lo escuchan, a que le fabricara una nueva arma que estuviera a la altura de matar un titán del tamaño del señor Thanos. Así que le fabricó justamente con la ayuda de Groot y de ese enano gigante una nueva arma. El Stormbreaker. Que es dificilísimo de abrir. Ah mira, pues para algo va a servir. Échame una espada de Deadpool. Ahora sí que me va a durar esto. Parece ser que todo este desmadre. ¡Tarán! Mira mamá. Puede solito. De entrada tiene buen tamaño, ¿no? El peso fíjate que está ligera, güey. Para el tamaño está bastante ligero. Pero bueno, a ver, vamos a ver. No cantemos victoria ni tampoco lloremos alguna derrota. Me preguntaron, ¿lo quieres con el mango asgardiano o el mango de Groot? Pues ¿cuál crees que pedí? Exactamente, pues porque ese es el original de la película, por lo menos. Con ustedes, el mazo de Thor. El nuevo Stormbreaker del buen Thor. Déjenme decirles que esto es fabricado por unos artesanos, güey. ¿Qué opinas, mi George? Está chingón. O sea, esto no está fabricado por una juguetería, algunos otros más sofisticados. O por alguna empresa transnacional, no. Esto está hecho por manos mexicanas, güey. Y son unos artistas. Están brutales. Casi todos los acabados me gustan. Acá tiene ahí una medio rebaba. Pero ve, tiene todos los detalles justamente del Stormbreaker. Podríamos decir que en dimensión de alto está casi igualito, ¿no? Está igualito. Aunque creo que la cuchilla sería un poco más grande la que sale en la película. No sé qué opinan ustedes. Y obviamente el detalle del bracito de Groot. Mira nada más, pobrecito. Envolviendo todo esta parte de metal. Está increíble. Y obviamente tiene las inscripciones de Asgard. Aquí está justamente. Están las inscripciones de los enanos que fabrican este tipo de armas tan cañonas que necesitan los asgardianos. El mango está de forma irregular, como si fuera una madera, aunque está formada por bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques para ir formando todo el mango. Sí se siente un poco delicado, eso lo tenemos que decir. Es un material medio hueco. Y esto también no es metal. Es como un plástico. No es una madera tampoco. Pero es como algo plastificoso, plastificado. No sé, es difícil decirlo. Y bueno, hay algunos detallitos que parecen como la corteza de la madera. Y eso lo hace chido. Eso lo hace padre. Le da hondita. Igual desde el mango que está como si fuera un corte de un árbol justamente. Entonces, pues está bastante cool. Está chido y forma parte ya de la colección. Obviamente, pues da el gatazo perfectamente. Y será parte de nuestros consentidos ahí. Porque este sí es único. No es como que ustedes lo puedan encontrar 28 en una tienda a ver, agarren el que quieran. O sea, tienen que mandar a hacer. Y la neta es que sí me gustó. ¿A ti te gustó? Se ve frágil, güey. Sí está frágil. Sí, que lo que dice aquí mi George, que esto no es un juguete. Este es un objeto de memorabilia. O sea, no puedo jugar con las espadas. Pues son más bruscas y las puedes hacerle así. Pero como le pasó a Psycho Clown, que teníamos una botella de azúcar. Y nada más la movió como fuerte. Y luego, luego se rompió. Entonces, esto podría pasar más o menos con esta. Entonces, hay que tratarla con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Y va a ser parte de la colección de aquí de Combo. Que ya les tengo muy mencionado el tour. Hay que hacerlo, ¿no, mi George? Próximamente. Ahí lo vamos a poner en el armerío. Este, que en el armerío que ahora forma parte de este fondo, en los podcasts que estamos haciendo con mi esposa. Quieren, échenles un ojo porque la neta les va a gustar. Espero que también les haya gustado justamente este unboxing del Stormbreaker. Si ustedes me hacen el favor de opinar, pues también estaría bueno. Yo soy Alex Montiel, síganme en todas las redes sociales. Y si quieren ver más unboxings, tenemos una lista de reproducción que tiene que ver con toda esta memorabilia. Y sobre todo de las armas que han visto ustedes en varias películas y en varias series de televisión. A través de la televisión o a través del streaming. Pasen la chido y nos vemos en el cine. Bye. Bye.